Hola, bienvenidos a todos los vecinos del partido de Maipú. Comenzamos aquí un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El lunes 19 de enero terminó el receso vacacional para los niños y niñas que asisten durante todo el año al centro de día. Durante el primer día los concurrentes desarrollaron diferentes actividades recreativas en las instalaciones del centro, además de la correspondiente revisación médica para poder asistir a la colonia. De este modo, el martes 20 cada pequeño se integró al grupo correspondiente a su edad para compartir con sus pares las escuelas abiertas en verano. Sí, ahora habíamos armado en venir a la pileta del club atlético, en diciembre ni bien terminaron las clases, estuvimos casi 20 días hasta que, bueno, empezaron, como decís vos, las vacaciones. Bueno, hoy comenzamos las actividades en la colonia de vacaciones organizada por Educación y la Secretaría de Deportes. Nos dieron una cordial bienvenida los profesores, la señora Agustina Derdoi, y ya los nenes están integrados cada uno por edades en los grupos correspondientes. Es muy parecido al invierno, en realidad. Lo único, lo diferente es que no tienen actividades escolares. Ahora es todo recreación. Ellos llegan, están más relajados porque no hay apuro, entonces desayunan más tranquilos, se van bañando, y ya después empiezan a jugar. Si el día acompaña, jugamos afuera, y si no, juegos didácticos y tareas recreativas adentro del edificio, de la institución. Y algunos estaban medio dormidos, acostumbrándose de vuelta a despertarse temprano. Ayer tocó un día feo, así que no pudimos salir ni siquiera al patio. Estuvieron todo el día adentro, jugando con juegos didácticos y mirando dibujitos. Y la idea es acompañar al grupo de la escuela de verano hasta el 6 de febrero, que finaliza. Y siempre la política de salud es la integración social, así que la idea es que siempre el centro de día esté integrado a las actividades que desarrolla la comunidad. No, les encanta. Vos les hablás de pileta y les encanta. Ellos ayer querían venir, algunos habían venido con su mallita, preparados con la mochila, pero bueno, el clima no ayudó. Hoy, gracias a Dios, hay sol, así que bueno, aquí estamos. Y perdieron varios días porque estábamos en vacaciones, pero ya están nuevamente ingresados. La verdad que se acostumbran fácil, son nenes que están muy acostumbrados a los cambios, pero nosotros estamos encima, estamos dando vueltas, no nos inmiscuimos en las tareas que no son nuestras, pero sí estamos para ayudar y para colaborar. Mirá, generalmente en verano es constante. En estos días, ayer faltaron muchos nenes, recién hoy casi la matrícula es completa. Al finalizar el verano, estamos organizando un campamento en Sierra de los Padres, tenemos gente amiga que nos va a esperar, después vamos a concretar la fecha y viene el lugar. No, campamentos hacíamos cuando la matrícula era más pequeña, alrededor de 30 chicos, que íbamos, durante tres años seguidos fuimos al camping en el griego, al Mar del Plata. En esta oportunidad, por medio de amigos, vamos a tener la posibilidad de ir a hacer un camping, todos juntos, porque son 100 chicos, es mucha la matrícula, todos juntos a compartir un día de camping, de pileta, en otro lugar, y de paso conocer Sierra de los Padres, que la mayoría no la conoce. ¡Gracias! 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 Plan de Hormigonado 2014 Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. ¡Gracias! 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 Hola, soy el Dr. Mauricio Pons, pediatra de este hospital. Quería llevar un poquito de la lactancia materna. Para todos los pediatras, la lactancia materna es un apoyo importante, y salvo por el que luchamos para que todo lo que es posible, sea alimentado por esta madre, para tener todo. Muchas veces las mamás confían de la capacidad que tengan ellas para poder amamantar a sus hijos, confían si verdaderamente los hacen crecer. En todos los pediatras tenemos el mismo discurso en cuanto a la lactancia materna, que es el mejor alimento para el hijo, el mejor alimento para cada bebé, además de protegerlo contra enfermedades, pasarle anticuerpos de las enfermedades que tuvo la madre, de las vacunas que recibió la madre, todos esos anticuerpos están en la leche que pasa en el bebé, además de pasarle clóbulos blancos que los define contra infecciones, interviene también con sustancias que hacen que el cerebro del bebé crezca mejor, manteniendo un mejor desarrollo maturativo, una mayor inteligencia de los chicos que no son alimentados con un pecho matado. Es necesario tener su confianza y probar, y ante la desconfianza de que esté actuando como un alimento adecuado, concurrir a la consulta, allí se lo evalúa, se lo pesa, se lo mide y se va con todas las dudas. Muchas gracias por acompañarnos, si tienen preguntas, consultas, inquietudes, pueden hacerlo en el mail que es por acá, y las sigamos contestando. Muchas gracias. Música ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria, cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata, de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración, para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Música El domingo 18 de enero continuaron las noches de Pueblo y Canto en Villa Baneli, con un notable marco de público de cerca de 300 personas, la noche un tanto fresca transcurrió de manera excelente. Estuvimos presentes y te dejamos la presentación del Grupo Aura. Música 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 ¿Puedes dejarme solo? Estoy abriendo un fuego, un fuego en el mundo ¿Puedes dejarme solo? Estoy abriendo un fuego, un fuego en el mundo Y sin respuesta El riesgo es el camino más intenso ¿Puedes dejarme solo? Estoy abriendo un fuego, un fuego en el mundo Afuera el frío empite, adentro el motivo ¿Puedes dejarme solo? Estoy abriendo un fuego, un fuego en el mundo Música Y ella que se abrazó a su soledad Recibió una noticia que la cambiará Y la vida dejó un regalo Si me entregué alguien fruto del amor Inocente Y todo fue un huracán Se echaron en mi sombrada Con él para seguir adelante Y todo fue un huracán Que cambió su vida No, 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 no Debo encontrar Un huracán Debo sacar La fuerza Para seguir Esta vida en mí No tendrá que soportar El peso de toda victoria La historia La historia La historia La historia Y todo fue un huracán De alegrias y de mar Y el mejor olvido Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video